Hoy es un día trágico para Canadá Miles de canadienses La reina ha muerto Uy, Ike Ike debe estar llorando como nunca Todos los canarienses Hoy sienten absoluta tristeza Ahora traen el féretro hacia el altar Con la reina adentro Su cuerpo es llevado por la guardia real Jejejejeje Aquí, hijos de la chinga Por lo menos, cobranlo, ¿no? No mames, güey Por lo menos, que la reina esté en una buena posición ¿Qué es eso, güey? Parece que tú estás La típica borrachera de la semana ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No puedes seguir así! ¡Está muerta! ¡Está muerta, Kaijon! ¡Ay! ¡La reina murió hace cuatro meses! ¡Debe superar! ¿Es en serio? ¡Ay! Yo pensé que la reina recién se había muerto Pero se murió hace cuatro meses ¿Está más tiesa? Y aquí viene el músico más querido de Canadá Sir Apestoso John ¿Sí? Apestoso John tocará el piano para rendirle homenaje a la reina Creo ¡Güey, güey, güey! ¡Sims estoyen! ¡Ve violas, güey! Bueno, son las siete Es mi turno para usar la computadora ¡No! ¡Ay! ¡Mis amigos y yo estamos jugando Darktide! ¡Sal ya! ¡Ay, c***o, Kaijon! ¡No! Ahora la gente está mirando con ira Sí, parece que llegaron el príncipe y su nueva esposa El príncipe y su esposa Uy, sí, sé Los que dejaron de ser la princesa, ¿no? Para poder vivir humildemente, supuestamente humildad en su pinche mansión Pero bueno Pus han criticado la monarquía canadiense Muchos canadienses los odian ahora ¡Ay, creo que el conde de Halifax se tiró un pedo en la cara de la esposa del príncipe! ¡El príncipe parece haberse alterado! ¡Esto se puso feo! ¡Ay, voy a jugar Darktide con mis amigos! ¡No, suelta encima! ¡Ay, maldición! ¡Díjala ya! Escuela Primaria South Park Hola, chicos Oye, Kael, ¿dónde estabas anoche? Sí, te estábamos esperando Miren, sé que creen que estoy ausente Pero mi hermanito me fastidió Sigue llorando por la reina Y está el príncipe y su esposa que critican la monarquía canadiense Parece que la gente no sabe por qué ellos fueron al funeral Pero como sea, lamento mucho haber arruinado el juego No lo arruinaste, jugamos sin ti ¿Qué? Chicos, dijimos que nos nivelábamos juntos Sí, estamos en el nivel 12 ahora Tenemos un estilo genial Estilo genial, amigo Lo están reemplazando ¿Por quién? ¿Tolken? Pero no es justo No fue culpa mía Hola, chicos Mejoraste tú Lo sabía Tolkien Está reemplazando a Kael ¿Tu arma están? Sí, tiene mejor alcance ahora ¿Y tú? Me quedé con la misma arma Pero tengo gran estilo Genial, gran estilo, amigo Sí, es un gran estilo ¿Vos eres? Apesta, ¿no es así? ¿Qué apesta? ¿Qué? No, es que Boders es el rechazado de los amigos, ¿no? Donde la gente te juzga Te estuve observando a Kael Y veo que tienes problemas con tu marca ¿Mi marca? Miras, todos tienen una imagen, Kael Algunos lo llaman tu credibilidad O tu reputación Pero eso es solo una partecita de algo mucho más importante Tu marca Píselo, Kael ¿Quién eres tú? Solo soy, soy yo Fizz, no sabes cuál es tu marca Así que, ¿cómo lo sabrán los otros? Es como un comercial para Kael Pero tú no etiquetaste el frasco Boders, esto no parece nada típico en ti Eso es porque estuve mejorando mi marca Mis padres notaron que mi marca no estaba funcionando Y me mandaron a gestión de marcas ¿Gestión de marcas? ¿Y qué es esa madre? Mega acabada gestión de marcas ¿Ves cómo mejora la imagen? ¿Tú crees que me quedará bien eso? Hola señor Davis Boders Touch ¿Cómo estás Boders? ¿Cómo va la marca? Genial, hice dos amigos nuevos Y una chica me pidió ayuda con la tarea Pues... Uy... Así se hace Boders Mi amigo Kael estaba pensando en mejorar su marca un poco Y le dije que usted lo podría ayudar ¡Oh, claro Kael! Ven a completar la encuesta de Mega acabada Y luego vamos atrás a buscar unas opciones para ti Buenos días Canadá En vivo desde los estudios de televisión en Toronto Llega Buenos Días Canadá Han pasado varios meses desde que se murió nuestra querida reina Es difícil para todos los canadienses Para todos excepto para nuestros invitados El príncipe y su esposa Queremos privacidad, dejen de mirarnos Queremos privacidad, queremos privacidad Gracias por invitarnos al programa Es fantástico estar aquí, es genial Empecemos con usted señor Vivió una vida con la familia real Tuvo todo servido en bandeja Pero dice que su vida fue difícil Y ahora explayó todo en su nuevo libro ¡Guau! Sí, así es amigo Verá, mi esposa y yo... ¿Le dije que tenía que escribir un libro Porque la familia es estúpida Al igual que los periodistas? Odia a los periodistas ¡Así es! Y ahora escribió un libro sobre la vida de la familia real ¡Sí! Entonces es periodista Queremos ser personas normales Toda esta tensión es muy difícil ¿No es verdad que su esposa cuestionable Tiene su programa de TV Sale con famosas y posa para revistas de moda? ¡¿Qué está insinuando?! Bueno, algunas personas dicen que su esposa amante de Instagram En realidad no quiere privacidad Ok Pero es verdad güey Si tanto quieres privacidad ¿Para qué vienes a estos sitios Donde obviamente un chingo de gente te va a ver? Es lógica simple, ¿no? ¿Cómo se atreve señor? Mi esposa amante de... ¿Cómo que tu esposa? Instagram siempre quiso privacidad ¿Y sabe qué más? ¡Al diablo con Canadá! ¡Nos vamos! Buscaremos un lugar tranquilo Donde podamos ser personas normales ¡Vamos esposa! ¡Queremos privacidad! ¡Queremos privacidad! ¡Queremos privacidad! Miga acabada, gestión de marcas Muy bien Kyle Aplicamos las respuestas de tu encuesta Y creo que conseguimos muy buenas ideas para tu marca Veo que quieres que la gente te quiera más Y piense que eres cool ¿Es así? ¡Sí! Muy bien, veamos cómo te va esta marca Tenemos Kyle Fuerte, vegano, compasivo, víctima Ajá Yo, yo no me veo realmente así Bueno, no importa Porque hay muchas marcas diferentes Que atraen a la gente ¿Qué tal esta? Kyle Sensible, juega afuera Frugal, víctima Yo no No, no juego afuera mucho Ok, pero recuerda Kyle No se trata de quién eres tú Sino de lo que atrae a la gente ¿Sabes? A ver ¿Qué te parece esta? Kyle Adinerado, apuesto, multitalentoso Y ganador del Grammy ¡Víctima! Uy, me gusta ese No, esa ya está tomada Lo siento, espera Un minuto, Kyle Vamos a encontrar una buena para ti Vas a ver, Kyle Cuando tengas en marcha tu marca Nadie te podrá detener Mira esta ciudad Tiene algo especial Cariño Creo que este puede ser el lugar ¿Realmente lo crees? No me jodas que se van a mudar a Soul Park Es tan silenciosa y vacía Si nos mudamos aquí La gente va a tomar en serio Que queremos ser normales Sí, parece perfecto ¿No crees? Podemos volver a empezar aquí Tener una vida normal Y tener bebés ¿En serio? ¿Podemos mudarnos aquí Y tener nuestra privacidad por fin? Mi vida Yo haré lo que sea Por tu privacidad Inmobiliaria Soul Park En venta Vendida ¿Es en serio? ¿Qué les costaba comprar su autito, wey? Un maldito jet privado Como si fuese un carro El sofá va en el primer cuarto ¡Ey! Ten cuidado con el televisor La batería va en el segundo piso ¡Espera! Encima, en frente de Kyle, eh Estar seguro de que no se dañó ¿Qué demonios? ¡No me jodas! ¡Pero por qué! Y recordemos que Kyle convive con Ike Así que Va a ser una guerra Es la casa de karma, ¿no? ¡Ey! ¡Ey tú! ¡Ey! ¿Qué estás mirando? ¡No conoces la privacidad! ¿Qué? Escuela primaria South Park No sabes qué buena jugada hice anoche Chicos, lo siento mucho Yo iba a jugar con ustedes en línea Pero el príncipe de Canadá y su esposa Se mudaron enfrente de mi casa Estacionaron un jet enorme en la puerta Y después querían venderme su libro estúpido Y, como sea, lamento haber arruinado otra noche de juego Está bien, amigo, nos divertimos Sí, literalmente, nos sorré al estilo Bueno, quiero que sepan que soy Una víctima confiable, divertida y puntual Bueno, hay que ir a clase Estoy tratando de mejorar Les va a gustar lo que ven Lo están rechazando De niño, ves el mundo de manera distinta Ves la maravilla en la naturaleza Y vas aprendiendo más sobre ti mismo todo el tiempo Y aprendes que hay algo más importante de lo que creías Tu marca Es lo que te define Y con gestión de marcas puedes asegurarte de que otros te vean de la manera que quieren verte Bienvenidos al tutorial de trabajo de Mega Acabada Estás dando el primer paso para hacer que tu marca sea maravillosa Ya tienes tu libro de ejercicios También la herramienta de marcas Y unidad de medios Mega Acabada Que usaremos en este video Si estás listo Empecemos con los ejercicios en la página 5 de tu cuaderno Preseten nuestra privacidad Es que... Pero que privacidad quieren si están llamando la atención de todo el pueblito Malditos desgraciados, yo los quemaba vivo Nada de tiro ¡Resteten nuestra privacidad! ¡Cállentos en paz! ¡Abajo con la monarquía! ¡Merecemos privacidad! ¡Uy, qué c***o con esta gente! ¿Por qué estamos enojados hoy? ¡Porque queremos privacidad! Estación de policía Estación de policía, ¿cuál es la emergencia? Sí, mis vecinos están tirando fuegas artificiales y son las diez y media de la noche Ah, es el príncipe de Canadá y su esposa que solo quieren privacidad ¡Sí! Están gritando y yo quiero mejorar mi marca ¡El príncipe está jugando a polo sobre el césped! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Estamos aquí porque la privacidad es un derecho básico humano! ¡¿Cuántos príncipes más y sus esposas tienen que vivir esta pesadilla?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chingaco madre! ¡Ey, puede bajar el ruido, c***o! ¡Ey! ¿Conoces lo que es la privacidad? ¡Sí, me importa un c***o! ¿Por qué no se callan y se van? La comida escolar es buena ¡Qué desgraciado! ¡En serio! ¡Me estoy volviendo loco! El príncipe toca la batería todo el día No creo que tenga empleo Y no sé qué c*** de ella No entiendo por qué se fueron de Canadá Lo único que ella hace es darle órdenes para que haga lo que quiere ¿Por qué se fueron de Canadá y se mudaron a South Park? ¿Están? ¿Le vas a decir algo? Dilo tú ¿Decir qué? Mira, Kyle, no nos importa ese príncipe y su esposa estúpida ¡A mí tampoco me importan! Entonces, ¿por qué hablas de ellos todo el tiempo? Ah, pues... Oye, estamos hartos de oírte hablar de ellos Yo estoy harto de hablar de ellos ¡Pero no puedo alejarme de ellos! ¡Están en todos lados! ¡En mi maldita cara! Sí, los pones en nuestras malditas caras Bien, no volveré a hablar de ellos Gracias Bueno, una última cosa ¿Sabían que el príncipe duerme? ¡Lo siento! ¡Lo siento! Ok, vas a quedarte peor que... No sé, te van a dejar todos, ¿eh? ¡Yo! Miga, acabada gestión de marcas El problema contigo es que quieres resultados sin trabajar No puedes decir que eres de una manera y esperar que les guste tu marca Tienes que trabajarla, vendérsela a la gente Pero no siento que la marca refleje como soy yo por dentro ¿Sabes, Kyle? Algunos creen que lo que importa es lo de adentro Pero la gente no puede verte por dentro Solo pueden ver el trago que estás bebiendo Eso es lo que importa Supongo Bueno, te voy a ayudar con la nueva marca Pero tienes que trabajarla ¿Qué quieres que tus amigos piensen de ti? Quiero que piensen Que no me quejo de las cosas Que soy insensible Ok, eso es bueno, eso es bueno Y quiero que piensen que Soy más fuerte mentalmente de lo que soy Ok, ok, creo que lo tenemos A la gente le va a encantar Kyle Es un tipo duro Super cool Nada le molesta Víctima Eh, eh, no sé si... Ah, 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 ya te... ¿Por qué siempre víctima? Estás alejando de la marca Recuerda, pase lo que pase Nada te molesta Autobús escolar Lo que quiere la princesa Ay, chinguen su madre Déjennos en paz Respeten nuestra privacidad ¿Ojito? No me importa No me importa ¿Qué diablos? ¿Qué dijo él? ¡Me victimizó! ¡Es porque soy una mujer étnica! ¡No puede hacer eso! ¡Hola! Espera, ¿eres étnica? ¡Esto es un atropello! ¡Vamos a ver qué dice de mi pito azul! Pero, ¿qué? 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 Y no mentía, ¿eh? ¿De verdad su pito era azul? ¡Oye! ¡Oye! ¡Respeta la privacidad de otros! ¡Ey! Pitufo Dejenos en paz, respeten nuestra privacidad No me jodas, ¿qué es esto? ¿Los sillones están de oro o qué pedo? No te preocupes, amor Él no se saldrá con la suya Escuela privaria South Park Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú? Estoy genial Dormí muy bien anoche Dejo que las cosas me resbalen, ¿saben? Porque ese es el tipo de persona que soy Ok Cool Ey, ¿quieres jugar Downside más tarde? Si no, no importa Está todo bien Eh, sí, podemos organizarnos Cool, como sea Soy tranquilo e imperturbable ¡Nos vemos en el almuerzo! Vaya, Kyle Te ves muy diferente ¿Te gusta? Ah, sí Gracias, Jimmy Pero, ¿sabes? Debo agradecerle a un buen amigo Me enseñó a convertirme en una persona más estable ¿Viste a Waters? ¿Budders? Oh, sí Está en el patio recibiendo una golpiza de bebé ¿Por qué? ¿Qué? ¡Pero, hija de la chingrada! ¿Por qué estás masacrando a mi muchacho? ¿Qué te hizo? ¿Budders? Ya te dije Deja de tocar chichis Pero no aprendes, c***o Pinche, ¿budders? Ya sé que te gustan las chichis Ya vimos con Carmen Pero, no Esto está mal No, boda, sí Sí te merecías esa golpiza, boda Eres mi personaje favorito Pero La madrisa que recibiste Creo que sí te la merecías ¿Quién te crees que eres? ¿Quieres más de esto, maldita c***o? Ay, una ¿A Waters agresivo? ¿Budders, qué estás haciendo? Así no eres tú Ey, Kyle, tranquilo Me estás orlinando la marca Es un nuevo marca Ser agresivo Que ya basta Vamos, butters Vas a volver a Mega Acabada Tienes suerte que él te salvó Vete, c***o, maldita p***o Lo más importante de la marca Es ser flexible Queremos estar seguros De que está satisfecho Dice que tiene problema Así es Hay un espía horrible Que vive enfrente de nosotros Y vamos a vengarnos Cambiando nuestra marca Bien, veo que está En la base de datos Pero, al parecer No comenzaron En esta sucursal De Mega Acabada No, mi esposa Fue la de California De niña Ah, ok Entonces está En el sistema nacional Oh, sí, sí, sí ¿Es usted? Chica con sororidad Actriz, influencer Víctima Sí, soy yo totalmente Ah, entiendo Y después agregó A su esposo En su cuenta de amigos Y familiares Usted debe ser Príncipe real Millonario Viajero del mundo Víctima Así es Todos tienen que ser víctimas, eh Vamos, butters Hola Ah, hola Dame un minuto Estoy con unos clientes Ahora, Kyle Ah, no Esta es una emergencia Tenemos que hablar Oye, un momento Dejan invadir ¡Es él! ¿Qué c***o hacen ustedes aquí? No puedes dejarnos en paz ¿Cierto? Dios mío Está obsesionado con nosotros No estoy obsesionado con ustedes Es este lugar estúpido ¿No lo ves, butters? Enseñarle a la gente Que piense más en su marca Te hace igual a ellos Todo esto está mal Les están diciendo Que se reduzcan a productos En lugar de ser personas Comprendidas y amadas ¿No quieren que los amen Por como son Y no por lo que quieren que sean? Es verdad Miren, todos tenemos defectos Dios sabe que yo los tengo Pero si mostramos Y controlamos una imagen De nosotros Para que la gente vea Entonces solo somos actores En lugar de seres humanos Dejas de ser tú mismo Para que otras personas Te acepten Oye Tienes razón Convertirnos en una marca Nos convierte en productos No necesitamos ser una marca ¿Verdad? Si es realmente lo que queremos Entonces podemos escaparnos de todo Basta de revistas Y shows en Netflix Realmente podemos vivir Una vida normal Seguro que estás de acuerdo Querida Podemos ser las personas Que siempre dijimos Sin preocuparnos Por como nos vemos O la imagen que proyectemos Lo que importa Es lo que tenemos por dentro Imagina que Las posibilidades Si la boca así de Se pueda abrir así de grande Imaginen cuántos Pepe, 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 pepe ¡Hola! Está vacía por dentro ¡Vamos, Butters! ¡Es hora de ir a casa! ¡Sí! 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 ¡Oigan! ¡No tomen una decisión de la que pueden arrepentirse! ¡Botters, Butters! ¡Vamos, cariño! ¡No necesitamos este lugar! ¿Cariño? ¡Uuuh! ¡Por fin, wey! ¡Por fin tiene respeto, eh! ¡La reina ha muerto! ¡Tike! ¡Tike, triste para Canadá y para el mundo entero! ¡Ay, tengo que usarla! ¡Ah, no! ¡Otra vez, no! ¡Sigue muerta! ¡Sí, pendejo! ¡No va a vivir, revivir! ¡Ni que fuese Kenny! ¡Ay, necesito la computadora! ¡La reina murió hace mucho! ¡Ay, tengo que jugar con mis amigos! ¡Si no van a creer que soy...! ¡Está bien! ¡Las cosas te afectan! ¡Es quien eres! Si así se comportase mi hermanito... ¡Ya! ¡Un latigazo pa' que aprendan! Déjennos en paz. Respeten nuestra privacidad. ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Hola, amigo! Pensamos que te vendría bien salir un rato. ¿En serio? Pensamos que sería bueno salir. Como que estás pasando por mucho. ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Gracias, chicos! ¡Me encantaría jugar! ¡Qué bonito, eh! Escuchó el temacho. Ok, qué capítulo chingón, eh, chingón. Ahora démole el siguiente. A ver, démole. ¡Calzón sucio lo tienes, sucio! ¡Calzón sucio lo tienes! ¿Qué cantas, Carmen? Una canción de Alanis Morissette. ¡No me la puedo quitar! ¡Calzón sucio lo tienes! ¡Hola, chicos! ¿Listos para comer? ¡Calzón sucio lo tienes, sucio, sucio! ¿Algún problema, Eric? ¡Sí! ¡No me puedo sacar esa canción! ¿Calzón sucio de Alanis Morissette? ¡Sí! ¡Calzón sucio, sucio! ¡Ey, nos saludaron al señor Ramita! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Cuándo viene el señor Sombrero? ¡Te dije que no menciones su nombre en mi presencia! ¡Odiamos al señor Ramita! ¡Es una mierda! ¡Sí! ¡Calzón sucio lo tienes, sucio! Resulta que el señor Ramita es mucho más estable que el señor Sombrero. ¡Por eso es el mejor! ¡Serviría para colgar abrigos! ¡Atrevido! ¡Vamos, señor Ramita! ¿Cómo van, chicos? ¡Chif! ¡Calzón sucio! ¡Calzón sucio! ¿Qué dijiste? ¡Es una canción de moda! Eric, ¿dónde oíste esa canción? ¡En todas partes! ¡En la radio y salen MTV! ¡Que me sodomicen en Navidad! ¿Qué digo? ¡Chicos! ¡Yo escribí esa canción hace 20 años! ¿De veras? ¡Sí! ¡Uy! ¡A lo mejoras, chef! ¿Cómo que eras cantante? Sí, cuando estaba en el negocio de la música y ahora parece que una disquera publicó una de mis canciones. ¡Oh! ¡Le deberían pagar por eso! ¡Oh! ¡Yo no quiero dinero! Solo me gustaría ver mi nombre en los créditos. ¡Pues hay que ir a la disquera! ¡Mi papá es abogado y me cuenta estas cosas! Bueno, está bien. Tal vez vaya. Les cantaré mi versión de la canción. ¡Calzón sucio! ¡Tienes el culo sucio! Ok. ¿Y cómo ves, señor productor? Calzón sucio fue algo que yo escribí hace años. No veo el parecido entre esa canción y Calzón sucio de Alanis Morissette. ¿Qué? ¡Es la misma canción! Escuche, esto lo tomo con calma, pero no pueden robar música de otros. ¡Es contra la ley! ¡Yo estoy con la ley! Señor chef, no me deja otra alternativa. Lo vamos a demandar. ¿Qué? ¿Pero por qué, güey? Aparte de robarle la canción, ¿lo van a denunciar? No me jodas. ¿Qué, qué? ¿Me robaron mi canción y me van a demandar? Sí. Le aconsejo que se busque un buen abogado. Nosotros tenemos el mejor. Pues mi papá será la abogada de chef. ¡Sí, y es judío! Así que ya perdiste. Calzón sucio, lo adquiere sucia. Señor Ramita, ¿es usted? Señor Ramita. Uy. Señor Ramita, no. ¿Quién le hizo esto? ¿Qué? Ojito, ¿acaso regresó el señor sombrero? Déjeme hablar a mí, chef. Vamos a desmascararlos. Sí. El juzgado está en sesión. ¿Quién está en la defensa? Yo, señor juez. Gerald Brofroski. ¿Y el fiscal acusador? Soy yo, juez. Johnny Cochran. ¿Por qué? Es Johnny Cochran, el abogado de O.J. Simpson. Ah, bueno. No lo conocía, pero O.J. Simpson. Entonces sí ya perdieron, ¿eh? O.O. Hospital Paso. Sí, intento. Necesito que me ayuden. Por favor, tiene quemaduras de tercer grado. Dime a mí el niño. ¿Qué niño verdad? Che, es una pinche rama. Pero estará bien, doctor. ¿Va a sobrevivir? Es una rama. Tampoco es que estaba vivo. ¿Qué digamos? ¿Qué c***o no me hable en términos médicos? Dígame la verdad. ¿Estará bien? Lo que yo sé es que el señor sombrero sí tiene vida, ¿eh? El señor Ramita, no, no creo. El día 15 del juicio considerado ser el más importante del día, Johnny Cochran parece haber defendido la disquera Capitalist. La pregunta es, ¿usará Cochran su famosa defensa Chewbacca? ¿Qué es defensa Chewbacca? No lo sé. Lo que usó en el juicio de O.J. Simpson. Y en resumen, damas y caballeros del jurado, ¿escucharon la canción de mi cliente que grabó hace 20 años? ¿Escucharon la misma canción producida por estos tramposos hace un mes? ¿El caso está cerrado? Tomen la decisión correcta. Gracias. Los tenemos. Señor Johnny Cochran, su argumento final. Damas y caballeros del supuesto jurado, el abogado de Chef les quiere hacer creer que su cliente escribió calzón sucio. Y tiene un buen argumento. Casi sentí pena por mí. Pero damas y caballeros de este supuesto jurado, consideren una última cosa. Damas y caballeros, este es Chewbacca. ¿Y qué verga tiene que ver Chewbacca aquí? Chewbacca es un Wookie del planeta Kashish. Pero Chewbacca vive en el planeta Endor. Piénsenlo. No tiene sentido. ¿Chinga tu madre? Conociendo y lo peor es que conociendo cómo son los adultos en South Park, va a ganar el tipo, ¿verdad? Usa la defensa Chewbacca. ¿Por qué un Wookie de dos metros y medio quiere vivir en Endor con Ewoks que miden medio metro? Eso no tiene sentido. Pero más... ¿Quiere cogérselos? Eso no sabías. Es importante, hay que preguntarse, ¿qué tiene que ver esto con este caso? Ajá. Nada. Damas y caballeros, no tiene nada que ver con el caso. No tiene sentido. Mírenme, soy un abogado que defiendo a una gran disquera y hablo de Chewbacca. No tiene sentido. Damas y caballeros, no tiene sentido. Nada tiene sentido. Y recuerden, cuando estén deliberando y conjugando la proclamación de la emancipación, ¿tiene sentido? No. Damas y caballeros, de este supuesto jurado no tiene sentido. Si Chewbacca vive en Endor, deben absolver. Eso es todo. Muy bien, pues. ¡Guau, es bueno! ¡Qué pedo, güey! Si yo estaría en South Park, seguramente controlaría a todos, ¿eh? Si la gente se va a creer eso, chinguen su madre. En un sentimental juicio, Cochran acaba de hacer su argumento final. Y como fue anticipado, usó la defensa Chewbacca. ¿Funcionó o no? El jurado decidirá. ¿Qué dicta el jurado? Encontramos al acusado Geronchev McElroy, culpable de los cargos. Véyanse a tomar por culo, pinches adultos pendejos. Por esas madres que no avanzan, pelotudos. ¿Es en serio? ¿Cómo que dos millones de dólares? Mejor vendo mi culo. ¡No, Chewbacca! Encima, la chamba de Chewbacca es ser Chewbacca. Así que... ¿De dónde va a sacar plata? ¡Dos millones en 24 horas! Yo no voy a conseguir dos millones seguramente en mi vida. ¿Que tengo dos millones de dólares? Tiene... Encima de los verdes, eh. 24 horas o irá a la cárcel por ocho millones de años. Mejor matenme ya, chinguen su madre. La verdad son cuatro años. Oh, perdón. Tan prefiero los cuatro años. O sea, si tuviesen que escoger pagar dos millones de dólares o cuatro años. ¿Cuál prefieren? O sea, son dos millones, eh. No, yo prefiero la cárcel, fuera de bromas. Ir a la cárcel por cuatro años. ¡Esto no puede ser! Oh, no, Chewbacca. Ir a la cárcel. Y esa silla. ¡Quiero esa silla! No, pobre Chewbacca. Se va a quedar sin casa. Es mi asiento favorito. O yo al juez. Perdió el caso y me llevo lo que quiera para pagar mis honorarios. ¡Sí! ¡Llévense la neverita! ¿Cómo está, Chewbacca? Eh, chicos. ¿Qué sucede? El de la disquera se lleva mis pertenencias. Si no consigo dos millones, voy a la cárcel. Tranquilo, vinimos a animarlo. ¿Sí? ¿Listo, Carmen? ¡Listo! Voy a bailar el baile alemán. Es súper gay. Tra-la-la. Ven y disfruta mi baile. G.J. Pinoe. ¿Quieres probar de mi col? Alemán, alemán. Si quiero probar la col. Bien, chicos. Muchas gracias. Me siento mejor. ¿Seguro? Claro. Paren ya. ¡Les dije que funcionaba! ¿Qué es eso? Esto. Son mis fotos de cuando estaba en la industria del rock and roll. ¿Conoció a alguien famoso? ¿Cómo? A Janis Joplin. A los Beatles. A el... ¡Hola! A los Beatles. Bueno, nunca. Supe decirlo, pero... ¿Chef? ¡Ojito! ¡El Don John! Viajé al mundo entero. Yendo a fiestas con las bandas. Amando a muchas, muchas mujeres. No mames, ¿eh? ¡Chef sí que tuvo una muy buena vida! ¿Qué es eso? En fin. ¿Se estaba cogiendo a una cabra? Me llevo esto. ¡Ey! Eso no tiene valor monetario. ¿Y para qué se lo llevan? Puedo llevarme lo que quiera. Tengo 24 horas para conseguir su dinero. ¡Es la ley! ¡Yo estoy sobre la ley! Te dije que no te metas conmigo. Hasta aquí. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a recaudar esos dos millones. Pero no lo voy a usar para pagarle. Lo usaré para contratar a Johnny Cochran. ¡Y lo demandaré! ¡Ah! ¡No lo hará! ¡Lo haré! ¡Y ahora, salgan de mi casa! Le traje más jugo, señor Ramita. ¿Se siente mejor? Ese es Leonardo y Caprio, ¿no? No sé quién quiere hacerle daño. Pero le prometo que nadie lo va a herir nunca, nunca. ¿Señor Ramita? ¿Está bien? ¿Señor Ramita? ¡El señor Ramita se quebró! ¿No será el mismo que se está volviendo loco? ¿Quién lo hizo? ¡No se van a salir con la suya, creteros! Muy bien. Gracias, señor Cochran. Johnny Cochran me representará si le pago sus honorarios. ¡Dos millones! Pídale a los famosos que conoció que le den algo de dinero. Dos millones para pagar a un abogado, ¿eh? Dos millones de dólares. ¡A la madre! Ah, no me recordarían. Solo cocinaba para ellos. Tendrá el dinero, ¡ayudaremos! Les agradezco, chicos, pero recaudar dos millones de dólares no es fácil. Solo me queda p*** con las mujeres del... Es que les dije, güey. Y bueno, chef. Chamba, chamba. El pueblo. Deseenme suerte. Hay que ayudarlo. Sí, ¿pero cómo? Vamos, tal vez esas estrellas lo recuerden. Vamos a visitarlos. Uy, what the f***. ¡Wow! ¡Esta casa es enorme! Más grande que el culo de Carmen. ¡No es verdad, chicos! ¿Les ayudo? Queremos recaudar fondos para nuestro amigo. ¿Le gustaría un pastelito o una tortita? ¿Eres Elton John? Soy uno de sus mayordomos. Ah, ¿y para qué hablamos contigo? Vamos, chicos. Hola, ¿eres Elton John? Sir Elton John, así me nombraron. Reunimos plata para el chef de la escuela. Tenemos chocolatitos con caramelo. Lo siento, no me gustan los dulces. ¿Qué? Cómpranos uno. Nuestro amigo chef está... ¿Chef? ¿Cómo chef, chef? Sí, ese. ¡Wow! ¿Lo recuerda? ¡Claro! Hace tiempo que no lo veo. Recuerdo cuando lo conocí. Fue hace 25 años. ¡A la madre, chef! ¡Mis respetos, eh! Chef sí que tuvo una vida, pero epicarda. Era un músico muerto de hambre, sin trabajo. Oh, oh, eres como el queso, suave y firme, pero te quiero. Oh, oh, eres como el queso, chica queso, como te quiero. Oh, oh, oh. Hey, Elton, no te deprimas. Toma de mi escocés, eso te animará. Gracias, chef, pero no entiendo qué le falta a mi música. Mira, Elton, eres un gran cantante, pero hasta un mono escribe mejor que tú. Pensé que esta vez le había pegado con chica queso. Necesitas a alguien que te escriba algo bueno. Conozco a Bernie Toppin, que trabaja haciendo hamburguesas. Lo voy a llamar. ¡Qué buena idea! Literalmente, gracias a chef, es que los famosos se volvieron ricos, eh. Bueno, esas personas se volvieron famosas y ricas. Y, Elton, ¿por qué no te compras ropa nueva? Tú sabes, gafas, una mierda, sí. Y así Bernie escribió mis letras. De no ser por chef, jamás hubiese tenido una carrera. ¿Y comprará dulces para ayudarlo? Por supuesto, quiero tres chocoyum-yums. Tres chocoyum-yums. Elton, si te doy estas letras, ¿escribes una canción para mi novia? Claro, nene, pero quiero los derechos exclusivos, incluyendo Asia con el 20% de comisión en ventas y única propiedad de toda venta. ¿Quién? Salúdame a chef. Muchas gracias. ¡Tendremos los dos millones de chef! Chef, sé que necesitabas plata, pero... Pero, pero, pero cojiste a la mamá de Kael. Siempre supe que era una p***, güey. Oh, gracias, chef. De nada, señora Brofloski. Ah, ¿qué me dice de los 100 dólares? Oh, claro, aquí tienes. ¿Ya te vas tan pronto? Me falta mucho para recaudar lo que necesito. Pues, mucha chamba es chamba, tristemente. Es la vida de un hombre, tiene que sacrificar su cuerpo para poder ganar plata. ¿Cuántos hombres que hacen esto por unos centavos? No me jodas, qué enferma, güey. Qué maldita desgraciada. Mucha suerte, chef. Encima con la foto de Kael. Chinga tu madre. Por lo menos, tápalo, ¿no? O ponlo al piso. ¿Cómo te fue, amor? ¿Cómo me lo esperaba? Ok, eso no me lo esperaba. Ok, eso no me lo esperaba. Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué? Qué fetiche más turbio, güey. Al parecer, le gustan esas cosas. Hola, ¿eres Midlove? Sí, ¿qué rayos quieres? Señor Love, vendemos dulces para un amigo moribundo. No está muriendo, Carmen. Cierra la boca. Tenemos galletas de vainilla, de frutas... ¿Para quién es? Es para Chef. ¿Está en problemas? Sí, ¿lo conoce? Claro. El Pete, presenté. Ah, mames, Chef, conoce a todos. ...entando couscous. Nadie vino de nuevo. Vamos, couscous, tranquilo. Tal vez debas cambiar tu imagen. Explícate. Ese nombre couscous no funciona. Hace falta un nombre fuerte. ¡Carnoso! ¿Carnoso? ¿Cómo? Chorizo. Nada mal. Come este Midlove. Se lo debo todo al Chef. ¡Wow! Ya, debes darle dos millones, ¿no? Para ti no será nada. Un sencillo ayudará. Claro. Dame una caja de las de vainilla y una de frutas. ¡Geral! Gracias por venir, oficial Bar Brady. ¿De qué se trata esto? Llegaron estas fotos. Puse una cámara y sorprendí al agresor del señor Ramita. ¡Vaya y arréstalo! ¿Qué? ¿Me puedo ir ya? Sí, sí, lo siento. Loco. No puede ser. Esto no está bien. ¿Y quién es? ¡Ah! Señor Sombrero. ¡Señor Sombrero! Estamos ya en la residencia de Champ. Esperen, ¿qué hacen? Se acabó, chicos. No reuní los dos millones para emplear a Johnny Cochran. Y debo ir a la cárcel. ¡No irá! ¿Ah? Ventimos dulces a unos famosos para reunir la plata. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya! ¿Y cuánto tienen? ¿Carmen? ¿Podrán ver que reunimos como unos 95 dólares? Sí, güey. Faltan un millón novecientos noventa, creo. Y no alcanzamos nuestra meta de dos millones ilustrada aquí. Pero juntemos nuestro dinero y el que usted hizo, ¿cuánto ganó? Hice casi cuatrocientos diez mil trescientos dólares. Tengo una idea. Mira, ¿cuánto ganó Chef en un día de chamba? Chicos. ¿Quieren salir de la pobreza conmigo? ¡Ah! Eso no importa porque ese dinero me pertenece a mí. ¡No puedes tocar su dinero! ¡Es ilegal! ¡Estoy sobre la ley! Muy bien, hora de irnos. Adiós, chicos. Gracias por su ayuda. ¡Vamos! ¡Uh! ¿Por qué rayos hizo eso? No le digo cómo hacer su trabajo. ¡No me diga cómo hacer el mío! ¡Au! ¡Ay! Oye, Chef se fue. No más, Chef. No más carnita ni pastel de nueces. No lo podemos abandonar. ¡Se acabó! ¡Se fue! No, no nos abandonaría. ¿Cuántas veces nos sacó de problemas, eh? Cuatro. ¿Y qué podemos hacer? Es muy fácil, chico. Ayuda, Chef. ¿Cómo? Sí, armamos un escenario y Carmen baila el baile alemán. Cobraremos los boletos. ¡Ey, esa era buena idea! ¡Sí! Ojito. ¿Pensaste que te aceptaría? ¿Crees que puedes ir y venir como si nada hubiese pasado? Oh, no me mires así, señor sombrero. Recuerda, tú te fuiste. No te quiero de nuevo, diablo. ¡Vete al diablo y muere! ¡Eres un mojón mentiroso, señor sombrero! ¡Ojalá te mueras de hambre, hijo de p***! ¿Qué coño miran? Esto es entre el señor sombrero y yo. Se acabó, señor Garrison. Basta ya. Es suficiente. Explíquese. Me temo que tendrá que ir a la cárcel, nenito. ¿Qué? ¿La cárcel? Ayuda al Chef. Voy a bailar el baile alemán. Es un poco gay y tralala. Ven, disfruta mi baile alemán. DJ Piddle, yay. Hmm, esto no va bien. Debe ponerle más ánimo. ¡Baile mejor! ¿Quieres comer de mi col alemán, alemán? Si quiero un poco de col, Pralanyets. ¿Qué tal, pequeños? Elton, John, ¿qué hace aquí? Recordé que deben reunir fondos para Chef. Está en lo cierto. He llamado a unos amigos y todos decidimos venir. Uy, en todo su limusina, ¿eh? No mames. ¡Wow, genial! Ya veo que tienen un escenario. Es para ustedes. A rocanrolear o algo así. ¡Yupi! Infatura de policía de South Park. El señor Ramita está en casa. No sabe que el señor sombrero regresó. Quiero mucho al señor Ramita, pero es que entre el señor sombrero y yo hay tanta historia. Finalmente enloqueció, Garrison. ¿Eh? No comprende, señor Garrison. Todos son usted. Usted es el señor sombrero y Ramita tiene esquizofrenia doble personalidad. Y Alberto, Chef, ¿no se atreva a aprovecharse de mí en esta celda? Es lo que usted quería, ¿no? ¿Qué? ¡Gracias por venir, ayuda, Chef! ¡Listos para rocanrolear! ¡Woo! ¡Pues empecemos con el grupo Rancid! ¡Woo! En California el sol se hundió. Tras los montes de Anaheim vuelve a salir. ¡La droga me fundió! Jefatura de policía. ¿No estará usted pensando en mierda aquí en esta celda? ¡Chinga tu madre, Garrison! ¡No! ¡No va a pasar eso! A menos que le des 100 dólares. ¿Verdad, Chef? No, Garrison, cállese. ¡Qué alegro! ¡Qué ca... ¡Oh, sí! ¡Somos libres! ¡Wow! ¡Qué gran rescate! ¡Señor Sombrero! Es que les dije, señor Sombrero está vivo, ¿eh? ¡Él nos salvó, Chef! ¡Vamos, entremos al camión! ¡Yo manejo, señor Sombrero! ¿Cómo alcanzó el acelerador? ¡Sí, señoras y señores! ¡Bendiciones, Chef! ¡Y ahora viene su grupo favorito, Primus! Estamos orgullosos de apoyar a nuestro amigo, Chef. Él nos dijo que seamos persistentes y que luchemos por nuestro sueño, aunque fuéramos una mierda. ¡Amo a ese hombre! ¿Qué hacen, cretinos? ¡Reunir fondos para que Chef emplee a Cochran y demandarlo! ¡Sí! ¡Váyase o le patearé el culo! ¿O sí? ¡Pues ya nos veremos! ¡Y ahora, Joe Stromer! Cuando Clash estaba de gira y perdimos el ritmo, Chef estuvo junto al escenario y decía... ¡No olviden, inflen las ingles! Era como si fuera un lema o algo así. Es un mundo rockero y no te equivoques, es sorprendente y quiero que te enfoques, es un mundo rockero y no hay nada para que suene... ¿Qué diablos es esto? ¡Bienvenido a la Cárcel Chef! ¡Wow! ¡Cómo salió de la Cárcel Chef! ¡Hola, madre! ¡Cárcel Chef! El señor Sombrero me ayudó. ¿Ustedes hicieron esto? ¡Así es! ¡Reuniremos su dinero! ¡No puedo creerlo! ¡Ya veremos cuánto durará ayuda, Chef! ¡Qué desgraciado! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Es Ozzy Osbourne! Estamos aquí para ayudar al amigo Chef, quien ha tocado nuestras vidas. Recuerdo cuando yo recién empezaba, Chef me sugirió que comprara un sombrero Pompadour. Pensé que me había dicho morder a un roedor y eso hice. Y el resto, ¡oh, es historia! ¡Y ahora, enloquecer! ¡No hay dónde correr! ¡No hay dónde correr! ¡Para esconder! ¡Para esconder! Sí me acuerdo, este es el tipo que se comió un roedor, ¿no? Y ahora se comió a Kenny. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, sí le arrancó la cabeza a Kenny! ¡Hijo de p***! ¡Y con ustedes, Queen! ¡Nos emocionamos y parte de ayuda, Chef! ¡Chef nos dijo que hagamos un álbum country! ¡No, esa fue idea de Steve! ¡Oh, ¿y quién es Chef? Pensé que tú lo conocías. ¡Oh, da igual! ¡A cantar! Muchos colores en el arco iris que hay No temas que tu color brille más Tranquilo, señor Ramita. Aunque fue el señor Sombrero el que me rescató, yo voy a seguir con usted. ¿Usted lo ama? No importa, él me dejó. ¿Pero lo ama? Sí. Pues vaya con él. Pero siento que sería la decisión incorrecta. El amor no es una decisión, es un sentimiento. Si pudiéramos decidir a quién amar, todo sería más fácil. Pero menos mágico. Jamás lo olvidaré, señor Ramita. Gracias. Y ahora, señoras y señores, es Elton John. Gracias por venir a ayudar a Chef. Esta canción fue escrita por un niñito muy especial. No sé cómo se llama, pero a quién le importa. En fin, él la escribió para su novia. ¡Despierta, Wendy! Con esto ya la enamoró más de lo que debía, ¿eh? ¡La canción de Wendy! ¡Ja, ja, qué pendejo! Y toma el café. ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Perdieron! Ayuda, Chef, se acabó. Y no tienen suficiente para pagar los costos a Cochran. ¡Ja, ja! ¡Gané! ¿Y qué pasó luego? Pues en South Park dicen que el corazón de Johnny Cochran creció tres veces su tamaño ese día. ¡Espere! Señor Chef, esta música me ha emocionado. Me gustaría tomar su caso sin cobrar nada. ¿Lo haría? Así es. ¡No! Lo veremos en la corte, señor productor. ¡No! Señoras y señores, de este supuesto jurado deben determinar si van a revertir la decisión para mi cliente, Chef. Sé que parece culpable, pero señoras y señores... ¡Espere! Chewbacca. Siempre funciona. Este es Chewbacca. Piensen un momento. Eso no tiene sentido. ¿Por qué hablo de Chewbacca en un caso así? ¿Por qué? Se los diré. No lo sé. No tiene sentido. Si Chewbacca no tiene sentido, debe ser absuelto. ¡Hey! ¡Miren el mono! ¡Miren el mono! ¡Miren el mono! Chef, ¿cómo se siente ser un hombre libre y finalmente tener los créditos de su canción Calzón Sucio? ¡Fabuloso! No encuentro palabras para agradecer a los artistas que contribuyeron a AyudaChef. Sobre todo, quiero agradecerle a los niños. ¿Y ahora qué va a hacer? Volver a lo más importante. Es martes. Y eso significa que mañana es día de espagueti. ¡Yupi! ¡Voy a... ¡Aww! Pero bueno, chicos. Al parecer, eso ha sido todo. Por hoy yo me despido. Hasta la próxima. Adiosito. Y bye, bye.